Buenos días a todas y a todos. Se va a proceder a la toma de posesión del cargo de decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. La señora Secretaria General de la Universidad dará lectura al nombramiento. Por favor. De acuerdo con las elecciones preceptivas celebradas el pasado 19 de mayo de 2021 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 65.1G de nuestros estatutos, tengo a bien nombrar decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, INE, a don Vicente Felipe Gómez Elcinas. Este nombramiento surtirá plenos efectos, incluidos los económicos, a partir del día de hoy, que tanto sujeto a las disposiciones legales sobre esta materia y tendrá una validez de cuatro años, de no cesar con anterioridad, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 73 de los Estatutos de la UPM, lo que comunico para su conocimiento y efectos en Madrid a 4 de junio de 2021. El rector Guillermo Cisneros Pérez. Muchas gracias. A continuación, el profesor titular del INEF, don Vicente Felipe Gómez Encinas, procederá a prestar el correspondiente juramento o promesa. Por favor. Nos ponemos en pie. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, INEF, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. Aplausos. 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 Muchas gracias. Habiendo tomado posesión de su cargo el decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, INEF, de la Universidad Politécnica de Madrid, se procede ahora a la toma de posesión de los miembros del equipo del decanato. La señora Secretaria General dará lectura a los correspondientes nombramientos. Por favor. Aplausos. 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 de los miembros del nuevo equipo, agradeciendo los servicios prestados a los miembros del equipo directivo de esta facultad que han cesado en sus funciones. A propuesta del decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, INE, y oída la Junta de Facultad en su sesión del día 19 de mayo de 2021 y de conformidad con el artículo 65.1G de los estatutos de esta universidad, tengo a bien nombrar a los miembros del equipo del decanato de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, INE. Dichos nombramientos surtirán los efectos oportunos a partir de la fecha del día de hoy, a 4 de junio de 2021. El rector Guillermo Cisneros Pérez. Como secretario académico, don Pedro Jesús Jiménez Martínez. Nos ponemos en pie, por favor. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretario académico con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como vicedecano de ordenación académica, don Enrique López Adán. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicedecano de ordenación académica con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como vicedecano de planificación, instalaciones y asuntos económicos, don Gabriel Rodríguez Romo. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicedecano de planificación, instalaciones y asuntos económicos con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como vicedecana de investigación, innovación y doctorado, doña Amelia Ferro Sánchez. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicedecana de investigación, innovación y doctorado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como vicedecano de calidad, internacionalización y sostenibilidad, don Manuel Sillero Quintana. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicedecano de calidad, internacionalización y sostenibilidad con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como vicedecano de estudiantes, extensión universitaria y prácticas externas, don Lázaro Mediabilla Saldaña. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicedecano de estudiantes y extensión universitaria y prácticas externas con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como adjunta al decano, doña María Teresa Gómez López. Como delegada del decano para la función de coordinadora del programa de doctorado de la Facultad, doña Guadalupe Garrido Pastor. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegada del decano en la función de coordinadora del programa de doctorado de la Facultad con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como delegado del decano para la función de director del máster universitario de formación del profesorado de secundaria, bachillerato y formación profesional itinerario en educación física, don Rodrigo Pardo García. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegado del decano para la función de director del máster universitario de formación del profesorado de secundaria, bachillerato y formación profesional itinerario en educación física con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Y como delegado del decano para la función de coordinador COVID, don Javier Gil Árez. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegado del decano para la función de coordinación COVID con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Muchas gracias. Tiene la palabra el ilustrísimo señor Pecano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, INEF, de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias, doctor. Primero, buenos días a todos y agradecer vuestra presencia en esta sala, tanto a los que estáis aquí presentes como a aquellos que estáis en remoto, siguiéndonos en remoto debido al sistema COVID, a la situación COVID que limita el foro en la sala. Reto magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, secretaria general de Industria Universidad, vicerectores adjuntos, Víctor, Javier, señor gerente, gracias. Vicerector adjunto al vicerector, Iñaki, que no sé dónde anda, pero bueno, ahí está. Presidente del Consejo Social, Javier, perdón, Julio, y secretario del Consejo Social, Rodolfo, no sé dónde, Rodolfo. Muchísimas gracias por vuestra asistencia también. Defensor militario, Julio, gracias. Directores y directoras de las escuelas de nuestra universidad, Pachi, Cristina, Javier, Javier, Isabel, JJ, Marco, José Luis, y nuestro entrenador del equipo, Jesús, anterior, Agustín, y está. Director del Instituto de Ciencias de Educación, José Antonio, bienvenido. Es directores de nuestra facultad, Javier y Elida, me he dejado a Agustín, perdón, y a Agustín. Ah, Guillermo, Guillermo, bienvenido. Director de Deporte del COE, que no ha venido, perdón, no lo he visto. Director de Alta Competición del Consejo Social de Deportes, que discursa su ausencia, que no ha venido. Es directores del INER, directora del Departamento de Salud de Entre Humano, Marcela, bienvenida. Persona de Administración y Servicio de nuestra facultad, profesores y profesoras de nuestra facultad, ex profesores y ex profesoras de nuestra facultad, delegado de alumnos de nuestra facultad y subdelegada, estudiantes de la facultad, familiares, amigos, y gran agerro, que no he dicho nada. Espero no haberme dejado a nadie. En primer lugar, quiero agradecer al PAS, a los estudiantes y al profesorado de la facultad su apoyo y por haber depositado en el equipo que represento y en mi persona vuestra confianza para continuar dirigiendo la facultad, nuestro INER, durante los próximos cuatro años. Esto nos va a permitir que nuevamente, todos, estudiantes PAS y profesorado, continuemos con el proyecto que ya hemos iniciado juntos desde el año 2017, a mediados de 2017 que comenzamos la anterior legislatura. Por delante tenemos muchos retos, grandes objetivos, que voy a intentar resumir en siete líneas. Dentro de cada línea hay multitud de acciones. Continuar formando, forjando en el INEF, en todos, continuar forjando, es el INEF que todos tenemos dentro. Contamos con todos, con mayúscula, haciendo permanente la comunicación y el diálogo entre todos. En el ámbito deportivo, lo de pertenencia a un equipo es importante. Y lo que buscamos es ser un equipo eficaz. Un equipo eficaz es un equipo de alto rendimiento. Un equipo de alto rendimiento se hace gracias al trabajo y al esfuerzo de todos, en la que nuestra fortaleza la ponemos en el vestuario, al equipo y nuestras debilidades, dejamos que nos las cubran el resto del equipo. Eso es lo que intentamos hacer en el INEF. Un equipo de alto rendimiento no se hace por casualidad o por el azar o la suerte, se hace trabajando. En estos cuatro años, este equipo de INEF ha trabajado, hemos empezado a articularnos, nos queda consolidar ese equipo de alto rendimiento. Queremos ser el mejor INEF de España, el mejor de Madrid, y eso implica crear un buen equipo, un buen vestuario para luego salir al campo y jugar con éxito. Tener un centro con nuevas y modernas infraestructuras, dotándolas con excelentes instalaciones deportivas para la actividad física, destinada a nuestra docencia, pero también para dar servicio deportivo a los estudiantes de nuestra universidad. La idea ha sido, y con la ayuda del rectorado y con la ayuda de lo que ha supuesto el esfuerzo que hace el INEF, crear, en este año próximo, nuestro sótano va a desaparecer, dejará de ser sótano y se convertirá en la sala menos uno, que será un centro deportivo en el que daremos clase, pero a la vez servirá como espacio para que nuestros estudiantes de toda nuestra universidad tengan un centro donde puedan hacer actividad física, donde puedan hacer salud. Y esto también es muy importante porque en INEF somos 10 facultades de Ciencias del Deporte. Por supuesto, la nuestra es la mejor, claro está, pero hay gran rivalidad. En España hay 54 facultades de Ciencias del Deporte. ¿Qué ventaja tenemos? Primero nuestra universidad. Estar dentro de una universidad de ingenieros nos da una fortaleza tremenda porque la herramienta de deporte es muy interdisciplinar y nos va a permitir, y lo estamos haciendo ya con algunas escuelas, colaborar en investigación, en formación, y eso implica que hace falta instalaciones. El convenio que el director está impulsando, un convenio que tenemos que renovar ahora, que facilita el uso de esas instalaciones, hace que nuestros estudiantes den clase donde entera la selección española D, el equipo nacional D, y eso nos da una etiqueta de marca exclusiva con el resto de la competencia, con el resto de las facultades, y nos permite estar al máximo nivel. En docencia, nosotros nos entrenamos. Si habéis a nuestros alumnos de cuarto, no tienen tipita, pero bueno, demás en esa dirección. Pero, sí, nos estamos todo el día dando saltos, claro, estudiamos, investigamos, aunque parece que corremos, pero bueno, corremos para coger el metro. Pero de alguna manera, es cierto, perdón, es cierto que alternamos. Lo que hay que aprender a hacer, se aprende haciéndolo. Y necesitamos esas instalaciones. Ahí quiero agradecerte, rector, tu impulso, tu tesón, por esa lucha de ese convenio, que realmente ha sido muy importante para poder conseguir que nuestro IFNEF siga siendo, para mí, el mejor de Madrid y uno de los mejores de España. Por lo tanto, el tener esas instalaciones deportivas y el proyecto que tenemos de seguir aumentando es fundamental para modernizar nuestro IFNEF. Tenemos 55 años de historia y hay que modernizarse, hay que cambiarse. Yo en la primera, mi primer discurso, hablaba de que, cuando tomé posesión hace cuatro años, hablaba de que éramos pequeños, ¿verdad? Y el rector me dijo lo mismo que te dijo ayer a ti, Pachi. No, no, pequeños nada. Estamos en la línea, ¿no? Con lo cual es verdad. Pero somos pequeños. Nos gusta ser pequeños. Porque, bueno, se me ha dado la cabeza y dame cómo ha saltado este. Qué bien, ¿no? Bueno, que me lo llevo, perdón. Continuar y finalizar nuestro proyecto IFNEF saludable y sostenible, en el que tenemos pendiente crear más espacios de estudio y encuentro para los estudiantes, mejorar nuestra eficiencia energética, seguir actualizando los espacios docentes y lugar de trabajo, diseñar e implementar programas de actividad física para nuestros trabajadores en su horario de trabajo, en el cual, si estamos en esta casa, no podemos caer en enfermedades profesionales. Si estamos en esta casa, tenemos que hacer una actividad física saludable que permita a todos, en el lugar de trabajo, ¿por qué no? mejorar o mantener esa condición física que necesitamos para que el cuerpo siga siendo el cuerpo. A partir de cierta edad hace falta trabajar los músculos que perdemos fuerza y empieza el dolor de espalda, comienza la barriguita, comienza que si... y eso hay que mantener, es cultura en armas. Bueno, pues es una idea que tenemos en desarrollo. En efectiva, contribuir a mejorar nuestra calidad de vida en nuestro entorno. Hemos iniciado muchos proyectos parados un poco por el COVID, ese año y medio que nos ha impedido desarrollar 100%, pero hemos funcionado. Ahí aparece la importancia de Javier, nuestro delegado COVID. Hemos sido una facultad muy estrecha en cuanto a medidas, en cuanto a condiciones de pasar, extinción de paso, control. Hemos creado el delegado de alumnos COVID, el delegado COVID, por el administrador y por Javier, la sala, un seguimiento que nos ha permitido dar todas las clases con ese informativo y mantener una cierta distancia al COVID en nuestra facultad. Como muestra, como decía mi abuela, un botón. Pues tendréis en vuestro asiento esa botella sostenible que viene a ser lo que todos impulsamos que es no al plástico en un solo uso. Bueno, pues era un detalle que ha querido el grupo de dinero sostenible que está formado por profesores, por PAS y por estudiantes con vosotros. O para que lo tengáis. Y que íbamos a haberlo llenado con algún espirituoso o algún caldo de liberar el duero pero con el COVID no procedería. Junto a la delegación de estudiantes y entre otras iniciativas queremos avanzar. Sobre todo ya no porque sea nuestra obligación. El COVID ha hecho o esta pandemia que nuestros estudiantes se hayan alejado del sentimiento de pertenencia. han dado clases por esa ventanita. Yo como profesor me siento un astronauta dando clases a ventanas negras y no sé dónde estoy realmente y se han alejado de lo que significa vivir la universidad. Queremos hacer universitarios, queremos formarles profesionalmente, algunos que sigan a la carrera investigadora pero sobre todo nuestra misión es hacer personas y pasar por la universidad es un paso iniciático, lo hemos perdido en estos dos últimos años y por lo tanto hay que crear unido a Carlos de Navío que es nuestro delegado del centro impulsar, recuperar en la medida de lo posible esa vida social, esa vida académica estudiando, claro Carlos, nada más, pero impulsar para nutrir a los estudiantes. En ese sentido hemos creado también la unidad de atención al deportista, una unidad que se crea en estos cuatro años y que este año comienza arrancando. está dirigida por un profesor nuestro olímpico en Barcelona y en Atlanta y que queridos compañeros de directores os ponemos a vuestra disposición. Su misión va a ser coordinada, esos alumnos despistados raros aquí los entendemos bien porque claro somos de chanda ¿verdad? Pero tú Cristina tienes un aeronáutico que es internacional en Jiu-Jitsu y me voy a decir estoy despistado no me entiendes voy a y ¡oh! es una separación aquí hablo contigo pero aquí tengo siete puertas para pasar antes de hablar con el tutor. Os ponemos a vuestra disposición nuestra unidad de deportista para coordinar con nuestros tutores y facilitar tanto el trabajo de ese profesor como este deportista que su trabajo es acotado en ocho, diez, doce años hasta que termine su vida deportiva y que tiene que hacer su vida tiene que generarse una profesión para luego comer cuando termina todos los días cuando termine su vida deportiva. Bueno pues ponemos a vuestra disposición esa unidad para trabajar intensamente para facilitar a vuestros profesores ese trabajo y para facilitar al alumno su vida académica que termine la carrera. También también lo voy a decir rector voy a intentar recuperar los actos de graduación lo voy a planificar para noviembre y diciembre lo vamos a hacer en nuestro auditorio aunque estamos arreglando modificando gracias a la aprobación de la politécnica no me van a venir novias ni novios ni amantes ni padres ni madres solamente la promoción porque necesita despedirse yo hago unas prácticas en el alto atajo he convivido con mis alumnos cuatro días seguidos y este año he notado la necesidad que tenía de compartir de volverse a ver de tocarse profesionalmente de compartir un espacio que no lo han tenido durante este año y medio y he sido consciente de esa necesidad de irse de nuestra facultad con el sentido de pertenencia de ese escudo que llevamos todos en esa banda y es necesario con lo cual uno de mis proyectos ahora es intentar convencer al rectorado y a mi gente de por qué no recuperar domingo y diciembre que si todo va bien la ¿cómo se llama? la vacuna de de rebaño estará ya terminada ¿verdad? poder recuperar porque creo que nuestros jóvenes necesitan irse con sentido de pertenencia a su facultad a nuestra escuela y a la universidad seguir consolidar nuestro liderazgo en los títulos y en los grados que estamos dando ampliar nuestros títulos nuestro grado y ir a la dirección de ese programa académico que lo hemos ido dejando grado más máster hasta una situación más más propicia que es justamente estos cuatro años tengo claro que nuestros alumnos dentro de esas 54 facultades de ciencia y deporte no van a trabajar en su carrera no sé si pasa lo mismo en otras titulaciones de verdad primero porque no sabemos cuál es el trabajo del futuro porque es tan cambiante que no sabemos segundo porque nuestra formación nuestros contenidos están ciertamente desfasados hay que actualizarlos no implica un cambio de programa un cambio no, no, no implica actualizarlos para dotar a nuestros estudiantes esas herramientas que necesitan para hacer frente al nuevo trabajo que no sabemos cómo es en esa línea en la que queremos trabajar tienen que ser más competitivos tienen que ser mucho más esas habilidades sociales competencias profesionales hay que dárselas y dotar de nuevas herramientas porque el mercado está difícil ampliar el apoyo de nuestro grupo de investigación y laboratorios promoviendo los doctorados en tutela doctoral y doctorados industriales desde el año 2018 desapareció en el área de ciencia del deporte desapareció ese área el plan estatal de Ima de Marí que contemplaba nuestra ciencia hemos sufrido un problema no existimos más y menos cuando desaparece el área de gestión no podemos arreglar a nosotros pero con la ayuda del rectorado con la ayuda del consejo de deportes y de la conferencia de decanos tenemos que impulsar nuestra carrera científica bien necesario será otra de las áreas que no depende solo de nosotros sino que dependerá de bastantes interlocutores pero necesitamos y en nuestra facultad desde cuatro años hemos ampliado enormemente la carrera científica tenemos gran demanda ahora tenemos que seleccionar a los estudiantes no podemos seleccionar más porque no tenemos sillas esa fotografía pero es importante porque al final si queremos mejorar la formación hay que investigar hay que llevarlo a la sociedad hay que ver cómo funciona transferirlo para que luego regrese otra vez a la universidad y formar esas promociones otra línea importante que queremos y aquí está las siete no voy a seguir porque les tenía que contar mi programa electoral y no sea el caso ¿verdad? pero sí decir que estas son las siete líneas principales que reúnen un conjunto de objetivos ya iniciados en el periodo anterior y ya se configuran como metas para este periodo 21-25 pero todas estas metas y objetivos serán ya han sido posibles gracias al trabajo empatía y buen hacer de muchas personas y de unidades de gestión de nuestra universidad y con esto llego al capítulo de agradecimientos primero el equipo de canal primero de agradecer al equipo de canal saliente que a la vez es el entrante por su trabajo habéis regalado el tiempo al INEF y eso tiene un valor intangible hoy regalamos poco el tiempo a la gente ¿verdad? nos preocupamos pero voluntariamente con gran generosidad se regala el tiempo a alguien dedicarte a alguien a estar con esa persona y más en la facultad en la gestión con lo duro que es regalar tu tiempo quitándolo de tu familia tiene un valor que hay que reconocer y por tanto os agradezco profundamente aquello que habéis estado cuatro años dirigiendo el INEF el tiempo que habéis regalado a esta casa y que habéis regalado a vuestros compañeros agradecer a aquellos que nos siguen con nosotros a Rubén Baracá de los directores más antiguos le conoceréis yo estuve una temporada jugando al mus con este señor de la guadaña y fue el que me el que me sustituyó un largo tiempo ¿verdad? por su motivo nos ha dejado pero ha dejado una impronta a Javi digo Rubén que estarás aquí gracias por tu trabajo y tengo a Javier que también nos ha dejado pero lo hemos recuperado como delegado COVID gracias también por tu trabajo y la bienvenida a los últimos fichajes a Media a Lupe y a Rodrigo por dejaros engañar con mucho cariño y sumarnos a este equipo loco es un equipo que pretende dar un paso más hacia adelante muchísimas gracias a este equipo muchísimas gracias por admitir a mí vuestro equipo y poder sumar con vosotros también mi agradecimiento al personal de administración y servicios de nuestro INEF que hacen posible la gestión de nuestro trabajo soy 53 personas con las que me siento a gusto trabajando hacéis fácil lo difícil y es verdad os doy gracias por vuestro cariño al INEF el director de la escuela de edificación de la Fosso Covo que ha disculpado su asistencia por un fallecimiento de un familiar dice que lo primero son las personas y coincido con él personal de administración y servicios soy los primeros de verdad gracias por estas autoridades y perdonar si a veces me equivoco y a veces no hago las cosas bien no lo hago con maldad si entiendes que no me entero de nada y a veces fallo agradecer a cada uno de los vicerrectores y su equipo su atención constante durante estos años su empatía y gestión han hecho posible la consecución de nuestros objetivos o muchos de ellos me he sentido atendido y siempre he notado voluntad de ayuda de verdad muchísimas gracias el gerente es el más difícil para todos ¿verdad? tenía que haber hecho el grima en el grima cuando hacemos un asalto siempre pensamos en el segundo intención en el segundo movimiento tú vas a cajón el primero y estás pensando que te va a parar si no va pinchas tocas al ganado pero si no sabes que te va a intentar hacer una acción y tú rápidamente estás pensando la siguiente pues el gerente piensa la segunda y tercera acción constantemente he salido de su despacho con siete tocas dos válidos y encima le doy las gracias como es posible para lo cual muchísimas gracias José por atenderme siempre de verdad igual que el resto de vicelectores muchísimas gracias por atenderme porque al final estáis atendiendo querido rector quiero personalizar en usted en ti este agradecimiento y luego al resto de su equipo que así lo tramita que así lo entienda ¿verdad? en nombre de todos los que formamos en la facultad gracias por considerar y contar con esta facultad desde el principio de su primer mandato y por su constante implicación y compromiso en esta facultad y en todos sus procesos gracias de todo corazón añadir mi más alto reconocimiento con la gestión realizada ante la pandemia haciendo posible que no nos parásemos y que funcionásemos tenido a ti Víctor porque eso es el equipo pero la herramienta que lo ha hecho ha sido gracias hemos caminado la labor de los servicios tecnológicos y de todo su equipo hemos sido capaces de no parar nuestra facultad nuestra universidad y eso ha sido yo creo que envidia para el resto de las universidades sabéis que podéis contar conmigo y con mi equipo como Vicente Gómez y como decano para continuar trabajando por nuestra universidad y por nuestra facultad como decía mi abuelo quedó a la orden también quiero agradecer a la presente a la presente delegación de alumnos de nuestro centro quiero agradecer su valentía por implicarse con el futuro del centro por regalar también su tiempo al INEF y al resto de sus compañeros no es fácil regalar el tiempo estudiar sabemos que hay todo tipo de estudiantes y nunca llueva a gusto de todos pero tenés la valentía Carlos y tu equipo muchísimas gracias por apostar por ello espero que esta singladura que comenzamos juntos sea fructífera y exitosa para nuestro INEF para el alumnado para terminar unas palabras para mis compañeros directores de las escuelas universitarias gracias directores por vuestra acogida he aprendido mucho con vosotros es una persona tímida aunque no lo parezca lo disimulo bastante bien ¿verdad? uno de los aprendizajes que tuve y que tengo gracias al deporte y gracias a pasar por esta casa es que te debes unir a los mejores para crecer lógicamente ¿no? pues tuve la suerte cuando fui decano gracias a Sastine unirme a los mejores que soy vosotros he aprendido de vosotros observas veo y me habéis creado criterio me habéis creado forma de actuar os estoy agradecido os voy a agradecer a nuestro capitán del equipo a Jesús que ahí en el vestuario nos prepara a todos antes de que el entrenador llegue y nos diga que hay que hacer me has facilitado mucho Jesús muchísimas gracias no sabrá quién es el nuevo capitán no sé si eres Agustín es más es más antiguo Javier bueno Paco, Paco con el cual Paco nos toca a sala dirigida pero que no es difícil pero si verdad que Dios compañero de este club que gracias y los nuevos que hubiera llegado ahora hay muy buena gente sois muy buenos quiero agradecer lo que he aprendido con vosotros y aquí me tenéis para seguir con vosotros trabajando para terminar pues un deseo un ruego y un agradecimiento personal el deseo es salud para todos por supuesto que vamos a superar el COVID pero tenemos otras enfermedades a las cuales todavía no hay esa vacuna ¿verdad? bueno pues un deseo salud para todos que formamos nuestra universidad para todos que en particular tenemos problemas para vosotros y para nuestras familias salud en verdad que este año consigamos llegar y que aparezcan esas vacunas que nos hacen falta para algunos un ruego pues pedir que me sepan disculpar aquellos a los que he fallado no he entendido aquellos que de alguna manera pues no me he enterado de nada y les he perjudicado que me ruego que consigan perdonarme intentaré hacerlo mucho mejor en esta nueva legislatura y un agradecimiento personal a mi familia a mi mujer y a mis hijos que les he robado su tiempo y se lo estoy dando a la universidad pero lo admiten voy más horas al Mercadona de verdad paso más tiempo en casa pero bueno ya sabéis es el convenio laboral que se hace en casa quiero agradecer a Paula a mi mujer su ayuda su constante apoyo y a mis hijos porque siguen estudiando porque cuesta mucho la carrera nada más prometí ocho minutos y no sé si me he pasado un abrazo grande a todos y muchísimas gracias por ello aplausos 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 buenos días de nuevo a todas y a todos los presentes físicamente en el salón como asimismo los también presentes a través del sistema remoto debido a la limitación de aforo como bien decía el decano de la facultad debido a la pandemia de la COVID-19 decano de la facultad de ciencias de la actividad física y del deporte de la universidad politécnica de Madrid autoridades del consejo estaba presente hace un rato el director general de deportes que venía en representación del presidente del consejo superior de deportes pero que por esas cosas que pasan ha tenido que salir y por lo tanto no puede estar aquí pero era su intención completamente el haber estado aquí el presidente también secretaria general de la universidad politécnica de Madrid vicerectores gerente responsable de profesorado delegados del rector creo que ahora él es el capitán de otro equipo como tengo entendido vicerectores adjuntos presidente del consejo social directoras y directores de otros centros de la UPM aquí no digo y decano porque ya lo he dicho antes de otros centros estamos en la facultad defensor universitario también lo he visto por algún sitio autoridades equipos de canales de la facultad tanto saliente como entrante directoras y directores de los departamentos delegado de la facultad y equipo de delegación representantes de instituciones presidentas presidentes de asociaciones de estudiantes en la facultad profesorado personal de administración y servicios estudiantes y amigos todos están teniendo lugar durante estos días las tomas de posesión de directores y decano debería decir aquí de decano y directores en nuestros centros de la Universidad Politécnica de Madrid y las primeras palabras que estoy haciendo son para recordar como ha hecho ya el decano a todas aquellas personas que nos han dejado por culpa de la COVID-19 y también reiterar las condolencias a todas aquellas personas que han perdido seres queridos y cercanos en estos meses tan complicados ya más de un año felicidades querido decano querido Vicente en definitiva es una renovación por las personas que más cerca están de ti en la propia facultad y por lo tanto quizá también las más críticas y por lo tanto pues es un examen que además ha superado ampliamente por lo tanto enhorabuena has puesto de nuevo las ganas y la ilusión del servicio a los demás en detrimento como has dicho de nuevo de la familia que eso ocurre es vocación de servicio público muchas gracias por reincidir y continuar en el tema gracias a los equipos de canales por las mismas razones a los que salen y a los que entran veo que aquí tampoco es el conjunto vacío la intersección del equipo saliente y del equipo entrante quisiera referirme ahora unos minutos al INEF y a ti Vicente el INEF durante tu primer mandato sigue esa consolidación como centro centro de la Universidad Politécnica de Madrid y centro que combina perfectamente deporte ciencias y salud que es una visión completa de lo que significa las enseñanzas y la investigación la innovación en el INEF por cierto el INEF el INEF original no hay más que un INEF en toda España que es el nuestro los demás nacieron después puesto que y son facultades de ciencias de actividad física y del deporte puesto que el INEF como como la mayoría de nuestras escuelas en la universidad y por ello es un motivo más de que esté dentro bien alineado con toda la Universidad Politécnica de Madrid nace en la Administración General del Estado y era la rama educativa dentro de la Administración del General del Estado en la correspondiente disciplina y llega un momento en el que se separa y el caso del INEF llegó algo más tarde que la fundación de la Universidad Politécnica de Madrid que fue en el año 1971 y llega un poquito más tarde y ya con los procedimientos modernos que son pues las transferencias de la Administración General del Estado a la Comunidad de Madrid y posteriormente la ordenación de la propia Comunidad de Madrid en las universidades públicas y tuvimos la grandísima ventaja de que finalmente el INEF acabará aquí en la Universidad Politécnica de Madrid de lo que estamos orgullosísimos y totalmente felices quisiera también destacar algo que has dicho en tus palabras y que además me consta que va a potenciarse en este segundo mandato tuyo es esa colaboración con otros centros de la Universidad desde el INEF y desde los centros hacia el INEF de los otros centros hacia el INEF tanto por el tema de las instalaciones que has mencionado cuando las tengamos terminadas que efectivamente estamos en la obra como también por las actividades que has organizado y te seguirás organizando de colaboración con otros centros para las personas en la Universidad pues al modo que se hacen las cosas aquí en el INEF cada centro de la Universidad tiene su identidad son distintas la vida la forma y efectivamente pues aquí es ese ese trabajo en equipo hay deportes de equipo también los hay individuales pero la cultura del deporte en equipo la expandís perfectamente el trabajo en equipo y es un ejemplo que sirve pues para el trabajo normal y el desarrollo normal de las cosas que hay que hacer en cualesquiera otras disciplinas que no sean las deportivas puramente has mencionado bien el tema del convenio con el Consejo Superior de Deportes que está próximo a terminar a culminar la finalización para continuar y además pues bueno pues tenemos estamos teniendo la oportunidad de ir a más cosas con el propio Consejo Superior de Deportes que bueno pues amplíen los horizontes de lo que es el trabajo del INEF con una una institución de la Administración General del Estado que en definitiva comparte aquí campus con nosotros que somos vecinos que compartimos instalaciones donde hay una simbiosis donde la propia universidad también puede aportar a esa relación con el Consejo Superior de Deportes de manera que con todo el potencial de la Universidad Politécnica de Madrid pues podemos hacer cosas de esto ya pues tenemos hemos tenido conversaciones con las autoridades del Consejo como bien como bien sabes querido Vicente enhorabuena por esa unidad de atención al deportista que efectivamente hace falta en INEF y hace falta que también exista en más centros de la universidad o a lo mejor es el INEF quien tiene que potenciar que exista para toda la universidad puesto que aquí sois los que los que sabéis hacerlo perfectamente y tenemos que seguir potenciando la existencia de estudiantes que sean deportistas de alto rendimiento y deportistas de alto nivel en nuestros en nuestros centros que tienen naturalmente unas connotaciones especiales de dedicación y de compatibilización con los con los estudios que aquí se comprende perfectamente en las escuelas también se comprende perfectamente pero son minoría mientras que aquí pues puede ser una minoría más amplia e incluso ser una minoría mayoritaria o ser incluso la mayoría con lo cual pues este es el sitio donde saben hacer estas cosas has dicho algo de retomar que estabas tratando de convencerme de retomar las ceremonias de las entregas de diplomas para el otoño bueno hemos hablado de ello varias veces efectivamente estas cosas irán ligadas al botón verde ahora ya nos hemos referido hablando con los con los directores de cano de nuestros de nuestros centros ya se han empezado las conversaciones con los jefes de estudios parte social estudiantes departamentos etcétera pues para este curso próximo existe la posibilidad de tener que apretar un botón verde aquello que significará que salimos del túnel y hay luz al final del túnel y ahora vamos a seguir un poquito más a ello y esto tiene que venir ligado de la posibilidad de apretar un botón verde que nos venga con una normativa externa que nos permita apretarlo y por supuesto todos tenemos la ilusión de que estas cosas sean lo antes posible en particular además aquí en INEF hay esa cosa que como decía en cada casa las cosas son diferentes dentro de lo que es la contribución a la universidad y aquí se nota eso que decías de la necesidad de estar más juntos lo has expresado perfectamente digamos que aquí lo normal es que las distancias sean más cortas entre las personas y eso es algo que se nota y que tú mismo has notado cuando vas a dar clase en algún otro centro de la universidad donde físicamente la distancia entre las personas es mayor aquí se tiende a hacer más por quizá cultura del deporte en equipo aquí se nota más esa cultura de la cercanía física de las personas durante lo que estamos sufriendo todos con el tema de la pandemia pues aquí se nota de una manera especial por la propia cultura de nuestra facultad por supuesto en todo lo que has dicho tendrás el apoyo del rectorado continuaremos de la misma manera trabajando conjuntamente en la alineación de las políticas de universidad y de facultad quisiera terminar hacia el final de estas palabras recordando lo que también estoy diciendo en otros centros de nuestra universidad fuimos capaces salvo más de un año de diseñar en ese espacio de decisión que pudimos construirnos con los agentes externos a la universidad fuimos capaces de diseñar el final del curso 19-20 que era un curso complicado se complicó todo drásticamente a mitad del mes de marzo del año 2020 y fuimos capaces de hacerlo el trabajo grandísimo que siempre estoy agradeciendo y que no me canso de agradecer a toda la comunidad universitaria profesorado investigadores estudiantes personal de administración de servicios todos de la misma manera hace ya aproximadamente un año fuimos capaces de diseñar el curso que todavía estamos viviendo el curso 2020-2021 estamos ahora mismo terminando este curso tenemos que diseñar el curso siguiente como estamos teniendo como decía tomas de posesión en distintos centros de decano y de directores pues vamos actualizando cuando empezamos decimos no teníamos todavía nada normativo en ese espacio de decisión no tenemos recomendaciones ya ha ido pasando el tiempo y ya no solo eso sino tenemos normativas y rectificaciones de normativas y recomendaciones y algunas cosas más no exactamente igual que el año pasado por supuesto pero ya vamos teniendo y por lo tanto pues ya estamos en condiciones de diseñarlo seguramente si esperáramos más pues tendríamos más cosas pero ya estamos en el tiempo de la necesidad de diseñarlo para cumplir con toda la normativa y ya hemos tenido pues la reunión con decano y con directores de escuelas para hablar de este tema para hacer una propuesta concreta en ese espacio de decisión que tenemos que nos hemos diseñado para el curso 21-22 en el exterior y que bueno pues en los próximos días deberemos terminar de diseñar para poder llevarlo pues al consejo de gobierno igual que el año pasado por las mismas fechas fue a finales de junio la idea es hacer exactamente lo mismo llegar a finales de junio con la programación del curso 21-22 está a debate por supuesto la propuesta el trabajo ahora mismo de nuevo les toca a todos pero quizá llevan la parte más complicada los jefes de estudios igual que el año pasado los sudokus les tocará volvernos a resolver digamos la tecnología del sudoku ya van teniendo no sé si cuántos toques son válidos y etcétera pero sí que estamos en ello y bueno pues tenemos que prever también en este espacio de incertidumbre que tenemos que dar la mayor posibilidad de certeza sabiendo que puede haber cambios normativos a lo largo del primer semestre o incluso antes con lo cual también hay que prever ese antes que pudiera darse después de haberlo aprobado y que tendríamos que prever en el propio diseño para poder notificarlo incluso pues a la Comunidad de Madrid que está todo previsto incluso aunque vinieran cambios de normativa ese cambio de normativa pues es el botón verde es decir que la efectividad de la vacunación alcanzar la inmunidad de rebaño que es el término técnico como decía el decano inmunidad de grupo algunos aparte el tema del rebaño pues sienta un poco difícil pero es es el término técnico a medida que vaya avanzando pues lo más probable es que tengamos pues algunas medidas de relajación incluso eliminación de restricciones a lo largo del semestre que pudieran incluso darse antes de comenzar el curso a lo mejor no lo sabemos y tenemos que prever una serie de escenarios eso es la diferencia que hay con el diseño del año pasado fundamentalmente y a ello pues en ello estamos están trabajando ya se están trabajando ya en ello facultades escuelas a través de jefaturas de estudios fundamentalmente departamentos parte social y estudiantes ya tenemos la reunión con ellos preparada para el lunes para hablar de este tema también con ellos bien llegar al capítulo de los agradecimientos siempre a la facultad a todas las personas que hay en la facultad siempre y en especial por todo el trabajo que han hecho durante este año y medio a todos los a los equipos de canales tanto saliente como entrante como ya he hecho antes por las mismas razones que al decano a todo el profesorado investigadores personal de administración y servicios en este caso no solamente de la facultad sino también del rectorado que se han desplazado aquí a la facultad para hacer posible la retransmisión de este acto a quienes no pueden estar físicamente aquí por el problema de la limitación de aforo que exponíamos al principio y por supuesto a todos los estudiantes también mucho agradecimiento y bueno pues decirte querido Vicente querido decano que comenzamos una nueva etapa para seguir haciendo más facultad de ciencias de la actividad física y del deporte INEF y Universidad Politécnica de Madrid muchas gracias a todos pues el acto ha terminado y se levanta la sesión muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos